Cordial saludo a todas las personas que están viendo mi canal El día de hoy vamos a resolver este límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 Analicemos Este límite que está aquí, esta raíz tiende a infinito y esta raíz también tiende a infinito, pero en el infinito yo no podría decir que infinito menos infinito me dé cero entonces vamos a proceder con el álgebra Para este caso se sugiere hacer la conjugada que consiste en construir una diferencia de cuadrados con esto que tengo aquí en el numerador Para ello realizamos lo siguiente, escribimos esto igual Límite cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x menos raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 Ahora voy a multiplicar por este mismo pero con signo positivo Raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 Si multiplico debo dividir para que esto me quede siendo un 1 La raíz cuadrada de x al cuadrado más 4x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 Como estoy aquí en una multiplicación significa que yo puedo extender la fracción Ya rodamos hacia donde debe quedar este límite que debería quedar exactamente por la línea de la fracción Bueno, como hemos construido en el numerador una diferencia de cuadrados Entonces me queda la siguiente manera Entonces me queda la siguiente manera Límite cuando x tiende a infinito El primer término, en este caso la raíz cuadrada de x al cuadrado Más 4x Esto va a ir al cuadrado Menos La raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 Y esto también va a ir al cuadrado En el denominador me quedó La raíz cuadrada de x al cuadrado Más 4x No queda absolutamente nada distinto Se deja todo igual La raíz cuadrada de x al cuadrado Más 2 Esto es igual Al límite Cuando x tiende A infinito Si notamos aquí Tengo raíz cuadrada y está elevado al cuadrado Y yo puedo simplificar las raíces Lo mismo sucede acá Entonces esto sería igual al límite Habiendo destruido la raíz Aquí me quedó x al cuadrado Más 4x Aquí viene un menos Esto viene menos por más Da menos x al cuadrado Y menos por más Da menos 2 En el denominador no he hecho ningún cambio Listo Acá en el numerador tengo x cuadrado Y tengo menos x cuadrado Y yo los puedo cancelar Entonces reescribiendo nuevamente me queda Límite cuando x tiende a infinito de Me quedó 4x Menos 2 Y en el denominador me quedó La raíz cuadrada de x cuadrado Más 4x Más La raíz cuadrada De x cuadrada Más 2 Ahora buscamos como x tiende a infinito x cual tiene mayor exponente En este caso Para resolver este límite Que hemos transformado De aquí Lo hemos transformado en este Entonces vamos a proceder A dividir Numerador y denominador Por el de mayor exponente En este caso sería x Porque aquí x Cuando entre acá Me va a quedar x al cuadrado Entonces esto sería igual Al límite Cuando x tiende a infinito De 4x Sobre x Menos 2 Sobre x Sobre La raíz cuadrada De x al cuadrado Más 4x Sobre x Más La raíz cuadrada De x al cuadrado Más 2 Sobre x Observemos que yo aquí Puedo simplificar Y me quedó un 4 Por lo tanto Esto es igual al límite Cuando x Tiende a infinito De 4 Menos 2 Sobre x Ahora Esta x Cuando entre Dentro de la raíz Va a entrar como x al cuadrado Entonces me queda La raíz cuadrada De x al cuadrado Sobre x al cuadrado Más 4x Sobre x al cuadrado Más Lo mismo sucede aquí Esta x Entra Al cuadrado Dentro del radical Sería x al cuadrado Sería x al cuadrado Sobre x al cuadrado Más 2 Sobre x al cuadrado Esto es igual Entonces aquí ya Miremos que sucede El límite de una constante El límite de una constante Es la misma constante Menos Como x tiende a infinito 2 sobre infinito Esto se va a acercar a donde? A 0 Sería menos 0 Abajo tenemos Abajo tenemos La raíz cuadrada De x al cuadrado Entre x al cuadrado Va a dar 1 Más Si yo tengo aquí esta x Y aquí x al cuadrado Yo puedo simplificar Y me queda 4 sobre x Una constante Sobre x Cuando x tiende a infinito Esto me va a dar 0 Más La raíz cuadrada De x al cuadrado Entre x al cuadrado Me va a dar 1 Y 2 sobre x al cuadrado Cuando x al cuadrado Tiende a infinito Esto también me va a dar 0 Esto es igual a 4 Sobre La raíz cuadrada De 1 es 1 Más la raíz cuadrada De 1 es 1 Entonces 4 sobre 2 Y este es igual A 2 Es decir Que el límite Es que me dieron inicialmente Cuando x tiende a infinito De x al cuadrado Más 4x Menos La raíz cuadrada De x al cuadrado Más 2 Es igual a 2 Espero este video Le haya sido de mucha ayuda Me puedes ayudar Si le das un like O te suscribes a mi canal Compártelo con tus compañeros